Luchamientos de Yud Bellingham en entrenamiento y partido. Pass the ball, pass the ball, please, pass the ball. Ah, claro, puede ser que no me entiendan porque aquí hablan en español. Ole, me acabo de encontrar 5 euros en el suelo. ¿Qué? ¿Otro gol? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. La gente se cree que lo hago apuesta y lo hago todo sin querer. Soy el centrocampista más completo de la historia. Mira cómo te robo el balón y mira cómo te ataco, qué bueno que soy. Actualmente tengo la mejor diestra del mundo, pero vamos a ver con la izquierda qué tal se nos da. Vamos a ver, voy a golpear. Me va a tocar pedirle consejos a Prince, la zurda de diamante.